Shalom. Dado que en el mundo actual se han generado no pocas controversias en torno al texto del Meir. Marcos, en el capítulo 7, versículos 1 al 23, trataremos de explicar su contenido de acuerdo con su contexto hebraico, que de hecho es bastante diferente a lo que se ha aprendido durante siglos en movimientos que no son judíos. Vamos a leer los primeros cuatro versículos para que entendamos de qué se trata todo esto. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. El problema aquí, como podemos ver, era que se había establecido por el orden rabínico que lavarse las manos antes de comer era prácticamente un mandamiento, casi a la altura de lo que el Eterno había establecido. Aquí nunca se habló de comida, por lo menos hasta aquí no se ha hablado de comida. De hecho, si los contradictores de Yeshua, que no eran pocos, hubieran visto que había algo que no era alimento, de seguro lo habrían condenado y además con justa razón, pero no había nada de esto. Recordemos que los alimentos, o la palabra alimento mejor, significa todo aquello que el Eterno ha dictaminado que el hombre puede comer. Ya explicamos en una anterior exposición, que los animales que se pueden comer y los que no, están descritos en el libro de Levítico, capítulo 11. Pero sigamos adelante. Entonces aquí se trata de algo que se estaba estableciendo rabínicamente, como el lavado de las manos antes de comer, que se estaba impulsando a la gente a que lo cumplieran como si fuera una mitzvah, un mandamiento del Eterno mismo cuando era mandamiento de hombres. Vamos a leer los versículos 5 al 13. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo a él les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros y sabías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Yeshua está explicando que la interpretación legalista de la Torah les estaba impidiendo ver lo verdaderamente importante. Está bien lavarse las manos antes de comer, pero eso no debe ser una carga tal, que si una persona por alguna razón no se pudo lavar las manos, se condene. Porque esto no es ningún mandamiento que exista dentro de la Torah escrita. Por supuesto, por higiene deberíamos hacerlo siempre, pero no como una carga pesada de llevar, en la cual nos vamos a condenar si no observamos tal ordenanza. Esto es una ordenanza rabínica, que en principio fue elaborada con muy buena fe. El problema es la interpretación legalista, que hace que esto se quiera ver como una misba, como un mandamiento del Eterno. Leamos los dos siguientes versículos, el 14 y el 15. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entendé, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Se daba por sentado que lo que se estaba comiendo era todo permitido por la Torah, de acuerdo con el capítulo 11 del libro de Levítico, como ya lo hemos mencionado, puesto que Yeshua no violó la Torah, porque era un judío muy observante de lo que le tocaba observar. Recordemos, a propósito de esto, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, en la que dice que el pecado es la violación de la Torah. Ahí dice de la ley, pero en las Biblias cristianas, pero en la forma hebraica dice que el pecado es cualquier violación de la Torah, cosa que Yeshua nunca hizo, porque no cometió pecado como está escrito en textos como Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, y Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer de los versículos 17 al 19, aprovechando para decir que el versículo 16, de acuerdo con el estudio de muchos hombres que han escudriñado los textos más antiguos, han encontrado que el versículo 16 es una añadidura. Entonces sigamos con el versículo 17 al 19. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Aquí es donde hay el mayor problema de interpretación, cuando no se conoce el contexto hebraico de las Escrituras. Cuando dice que Yeshua declaró puros todos los alimentos, es muy cierto, porque alimento es única y exclusivamente lo que el Eterno dictaminó que se puede comer. De manera que, por ejemplo, el cerdo, el bagre, el conejo, los mariscos, etc., no son alimento, y por lo tanto no se deben comer. Recordemos que en Isaías capítulo 66, versículo 17, se habla de la exterminación de quienes comen cerdo. Y esto es para el tiempo futuro, porque es una profecía. De manera que lo que dijo el Eterno en los días de antaño se cumplirá, se cumple hoy y se cumplirá en el futuro. Vamos entonces ahora, teniendo en cuenta todo esto, al texto de 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Los siguientes versículos del capítulo 7 de Marcos simplemente terminan de hablar sobre el tema que estamos exponiendo. Como podemos ver, no se estaba mencionando ni siquiera la comida. Cuando el texto dice que Yeshua hizo puros todos los alimentos, es porque independientemente de que se lave las manos o no antes de comer, que es el tema del capítulo, los alimentos siguen siendo puros. Porque fueron declarados así por el Eterno mismo. Vamos a ver entonces 1 Timoteo capítulo 6, capítulo 4, versículos 1 al 5, y dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstinerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse y se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Aquí también se habla de alimentos. Cuando Pablo le está hablando a Timoteo no está hablando de cerdo, no está hablando de mariscos, no está hablando de cosas impuras. está hablando de alimentos. Y es interesante que en ese tiempo se estaba profetizando sobre lo que sucedería en estas épocas que estamos viviendo. Por ejemplo, la iglesia católica prohíbe en una cosa que se llama cuaresma abstenerse de comer carne. Y carne es un alimento puro cuando se trata de los animales que el Eterno enumeró en el libro de Levítico capítulo 11. Se prohíbe comer carne de vaca, por ejemplo, de toro. Esa carne se prohíbe comer. Y eso es una abominación, prohibir comer alimentos que el Eterno estableció como tales. Entonces aquí está excluido el cerdo, está excluido el conejo o otra vez los mismos animales que ya hemos mencionado anteriormente. Y yo pregunto en este momento, ¿cómo podríamos nosotros seres imperfectos bendecir? Porque aquí dice en 1 Timoteo que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bendecir y declarar puro lo que el Eterno que es perfecto y que creó todo estableció como inmundo. Alguien podría decir que Génesis 1.31 como ya lo mencionamos en una anterior charla dice que todo lo creado es bueno en gran manera. Ok, tomémoslo de nuevo. Efectivamente es bueno todo en gran manera. Pero para el propósito para el cual fue creado. El cerdo no fue creado para que lo comamos sino por razones de equilibrio ecológico y también porque le da la gloria al Creador. ¿Deseas seguir intoxicando tu cuerpo y tu alma o deseas obedecer al Eterno? Espero que estas palabras te hayan bendecido de muchas maneras. Mi correo como siempre hgarciao arroba hotmail.com en el que recibo tus observaciones tus inquietudes. Shalom. ¡Gracias!